a mí me trajeron un motor de ferro con matricula faiza, lo vendí para adelante buscando ganancias y me llevó, ¿cuántos motores? 5 motores, no 5 en los 4, ¿a qué precio lo vendieron? a 22, 18 mil pesos 19, ¿tú conoces a la persona? Sí, la conozco, en el IC vive, ¿cómo es el nombre tuyo? Jorge Ramón, chaval, dime, ¿en el caso tuyo? El caso mío es que uno de los motores que vendió, yo fui intermediario porque él fue quien me puso, porque él no podía recibir dinero, yo recibí dinero y se lo pasé a él mismo el dinero del motor que se vendió por 18 mil y pico después, yo no sé de eso, yo no sé. ¿Cuál es tu instancia porque tú no compraste la motocicleta? Allí arriba, ¿cómo es que le llaman a eso? Más probable monumento. ¿Cómo? ¿Te la vendieron? Me la vendí en 22 mil pesos. ¿Tenía matrícula? Sí. ¿Cómo es el nombre tuyo? Al Andrés. ¿Usted también fue de los que compró? ¿En cuándo tú compraste la motocicleta? En 19 mil pesos. ¿Tú no te percataste de que era un motor que no era legal? Nunca supe que era robado el motor. ¿Cuándo tú lo compraste? ¿Cuándo yo lo compré? Tengo dos meses y algo tenía con él. ¿Dos meses y algo? Sí. ¿Cómo se dieron cuenta que el motor era? Allí, en una redada allí nos agarraron y descubrieron que el motor era robado. El motor del IC medio Santiago. ¿En redada descubrieron todos los otros motores? O sea, uno, pero con ese se descubrieron los otros. ¿Cómo es el nombre tuyo? Juan Ramón Almond. Gracias. ¿Tú perdiste la red? ¿Puedes estar propinto de perder dinero? Bueno, no sé decirte todavía, pero... Está bien. Gracias. 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 Gracias.